El multimillonario Juan Martín Tito cree que la desaparición de Nicolás Ducoté en la política pilarense ya es una realidad. Por eso continúa con sus acciones territoriales e inició una serie de reuniones para elevarse como líder opositor a partir de diciembre próximo. Actuales funcionarios del municipio ya estuvieron con Ricky Ricón. A pesar de la denuncia penal radicada en el jugado federal de Campana, el gobierno de Nicolás Ducoté continúa entregando microcréditos y obliga a los vecinos a hacerlo fuera del ámbito municipal como estaciones de servicio. Desde la Asociación de Trabajadores Unidos de la Carne de Pilar denuncia no haber recibido ningún tipo de ayuda de parte de la dirección gremial de Pilar en su conflicto con la firma Campo del Tesoro. Los referentes municipales Jorge Juárez y Manuel Aldeco brillaron por su ausencia. Real Pilar es el líder de la Primera C luego de golear 3-0 al porvenir el viernes pasado. En la próxima fecha será local de La Madrid. Esto fue Noticias en un Minuto.